Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS, son una gran familia de sustancias químicas fabricadas por el hombre. Se les conoce como químicos eternos porque nunca se descomponen en el medio ambiente. Estas sustancias están apareciendo en cada vez más lugares, tales como en el agua potable y en la de lluvia, la sal de cocina, la cerveza, la carne de animales y muchos otros lugares. Así es como también ingresan al cuerpo humano, donde se acumulan causando problemas reproductivos y problemas de desarrollo en los niños y niñas. Ahora, un nuevo estudio reveló que podrían acelerar la progresión del cáncer y dificultar su tratamiento, particularmente en el proceso de metástasis de cáncer de riñón, próstata y mama. Aunque los resultados no son definitivos, las pruebas muestran un mayor número de movimientos complejos y coordinados de las células, una característica asociada con la propagación del cáncer o metástasis. Es imperativo entonces que se continúe la investigación explorando mejor la relación entre estas sustancias químicas y el cáncer y otras afecciones.